Hola a todos, ¿cómo va? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en mi servidor de Fli de Facility, estamos con suscriptores y estoy viendo muchas camisecitas por ahí Choy, un saludito, y para, para quienes sois, para Lorena, para Cristina y para, para, para quien se esté quieto Por favor, vale, lo miro aquí, al lairsito, un saludo, un beso y un abrazo enorme y muchas gracias por llevar la camiseta Os queda estupendamente, sobre todo al perrito, al de la cara de perro, la verdad es que le queda hermosa de la vida Uf, 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 por los pelos, ya pensaba que me iba a tocar ser la bestia y la verdad es que no me apetecía nada Ya sabéis que hay días que me apetece un poquito más, días que me apetece un poquito menos Y hoy desde luego es cero lo que quiero ser la bestia, pero cero, cero, así en plan redondo, grande y con hueco alrededor Vale, no, por ahí no hay nada Choy, así que mejor nos vamos por aquí, vamos a ver si encontramos un ordenador pronto Aquí lo tengo, ayúdame a hackear rápidamente con tus brazos ahí cuadrados de gimnasio Es que claro, los míos son finitos, pero los suyos, mirad, los tienen contundencia ahí, tienen carne y músculo Entonces pues molas más Vale, Cristina es la bestia ahora mismo, Cristina es RMR, vale, que me dijo que pues para que fuera más fácil Que podía llamarla Cristina y yo, oh Dios mío, no me estaba fijando, lo siento Choy Lo siento mucho, estaba mirando para otro lado Pero bueno, así despistamos un poco a la bestia, ¿no? Para que vaya uno a otro que esté un poco, que no sabe a dónde va, que se confunda Pero vaya que, que bueno, que normalmente cuando me dicen Cristal llámame así en vez de asar La verdad es que a veces, al principio me cuesta, pero, pero no siempre Y entonces pues Cristina sí que es verdad que me he acordado siempre Así que genial, genial, porque eso quiere decir que Cristal tan, tan mala memoria no tiene, ¿vale? Porque a veces parece que sí, pero no siempre, no el 100% de las veces El 50% pues más o menos, si yo creo que algo así, ¿no? Es normalmente como se le suele llamar la memoria selectiva ¿Qué es la memoria selectiva? Pues que tú le dijes lo que es importante o no para ti Y lo que no lo desechas Y lo que es importante pues te acuerdas Entonces como yo quiero mucho a Cristina y a todos mis cristalitos y cristalitas Pues yo me acuerdo de sus nombres o por lo menos lo intento, ¿vale? Porque claro, yo también tengo muchísimas cosas en la cabeza Ya imagináis vosotros Y entonces pues a veces se me pasa un poco las cosillas, ¿no? Vale, a ver, Choy y yo estamos aquí a tope hackeando ordenadores juntos Y lo estamos haciendo bastante bien Vale, perfecto, él va a abrir un poco las puertas Eso es bueno porque así si viene la bestia tenemos un método rápido de escape Vale, perfecto, se prefiere ponerse por ahí Por si viene la bestia poder esconderse y es más fácil Yo es que la verdad, si me escondo no tiene mucho sentido Porque siempre se me ve la puntita del pelo Entonces al final acabo liándola de todas formas Así que si por lo menos puede hacerlo alguien Pues genial Vale, entonces vamos a salvar a quien está perdiendo vida Para que no pierda más Porque ningún cristalito mío perderá vida Vale, perfecto, vámonos Perro que tiene un perro Es que tiene un perro en el hombro Es muy gracioso eso Vale, podría abrir la puerta esta Aunque también podría haber salido por el otro lado Ostras, pero he escuchado a la bestia, ¿eh? Cuidadete que he escuchado a la bestia Alguien más ha hackeado otro ordenador Genial, por su parte Pero todavía nos quedan dos A ver, por aquí viene alguien Oh, aquí tenemos uno y al lado tenemos otro Uy, este está a punto Pues bien, he venido al bueno Porque así me llevo estos puntos Y también los del otro lado A ser posible Venga, si llego ¡Espérame, Chuy! No termine de hackearlo para llevarme los puntos Bien, perfecto, me ha hecho caso y todo ¡Qué buena persona, por favor! Vale, entonces Vamos a ver Conseguimos abrir esto Podemos intentar abrir la puerta ¿Vais a abrir la puerta? Vale, vais a abrir la puerta Pero, bueno, no, no, no Me voy a quedar aquí, ¿vale? Iría a intentar hackear el ordenador Pero realmente, si estamos todos juntos No quiero romper esta armonía Que tenemos ahora mismo ¡Ay! ¡Ábrelo! ¡Corred todos! ¡Corred, corred, 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 corred! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Qué maravilla! Partes iguales Lo he sufrido, ¿eh? Realmente acabo de sufrirlo mucho Pero al final ha estado bastante bien Por cierto, a ver Dejadme calcular una cosa 600 de experiencia Me acaba de dar esto Vale, 600 Y ahora mismo ¡Oh! Me quedarían 700 Para conseguir llegar al nivel 92 ¡Qué mala suerte! Oye, la verdad Y por cierto Iba ahora mismo No sé por qué A comprarme una gema Y realmente No tengo por qué comprarme gemas Porque ya tengo la de Ladybug Que era la que quería O sea, que maravilloso Por mi parte ¿Quién se ha ido? Alguien se ha ido Y le ha dado el lugar A otra persona A ver Está el de ircito Está Choi Está Cristina ¿Y quién era la otra persona Que estaba? Eh... Al de ircito Choi Cristina Y... ¡Ostras! ¿Quién era quien estaba? Pues no lo sé Pero bueno Bueno, por lo menos Te va a dejar la oportunidad ¿Quién eres? Super Pop Pues la verdad Es que tu nombre Un poco complicado ¿No? Pero te llamo Super Pop ¿Qué tal? Super Pop MS 22 No, pero Super Pop Por cierto Tiene el 22 Que es mi número favorito ¡Qué bien! Ay, pero ahora Se me ha quedado la cosa De que no recuerdo Quién era la persona Que estaba en su lugar Pero bueno Que no pasa nada Os recuerdo por cierto Que si queréis jugar conmigo Solo tenéis que ir A la descripción de este vídeo Que tenéis el link De mi ser... De mi servidor ¿Qué digo? El link De mi perfil De Roblox ¿Vale? Y de esa manera Eh... Me seguís Y podemos jugar Todos juntos ¡Ay, qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Vuelvo a no ser la bestia! ¡Dios mío! Hoy es mi día Es que no me lo puedo creer La de suerte Que estoy teniendo En general Con todo Pero con todo Todo ¿Y ahora quién es la bestia? Eh... Aleisito Vale, perfecto Perfecto Es la bestia Y nosotros Pues yo y yo Es que somos Dos en uno O sea, nos encontramos Y nos ponemos a hackear Ordenadores aquí No en esto ¿Sabéis lo que quiere decir Non-stop? Sin parar O sea, imagino que todo el mundo Entiende el Non-stop Es no Stop No parar Fácil ¿No? Pero bueno Que dentro de lo que cabe Aquí Pues cada persona Sabe lo que sabe No Cristina Quédate hackeando Tú que quedaba poco Aunque claro Si yo estaba hackeando Y ahora queda poco No me voy a llevar esos puntos Y se me va a complicar ¿Verdad? Ay no No quería que se me complicara Pero bueno No pasa nada Lo importante es tratar De llegar pronto A salvar a nuestra compañera Para que no pierda vida ¿Dónde está? Ah vale En esta sala Perfecto Ya estoy Ya estoy Aquí Vámonos No te desmayes Sé que estás contenta Pero no te desmayes Venga vamos Ayúdame No Vale ¿Vas tú? ¿Vas tú a salvarlo? Por favor Llega a salvarlo Bien 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 Ha llegado Y no hemos sufrido Ningún percance Ni nada Pero estoy esperando Pum No pum Oh no pum No pum Pero vámonos Que viene la bestia Si si Vamos a darle la vuelta Eso 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 Buena idea Me gusta Como pensáis Venga vamos a venir Por aquí Y volvemos No Ahora viene por el otro lado Cerrar la puerta Bien Bien La última ha cerrado la puerta A ver Creo que lo mejor ahora mismo Es marcharnos No creo yo Y Y despistar un poco Vamos a intentar despistar Aquí no hay nada Pero dentro de todo Creo que lo mejor es cerrar la puerta Vale Creo que ya hemos despistado Lo suficiente Porque alguien ha hecho pum Por allí Hacer pum es fallar Vale Porque suena el ordenador Pum Creo que es de lógica Pero es que yo a veces También me explico Pues bastante mal Pero bueno Que dentro de todo Alguien lo ha distraído Y ahora entonces Podemos venir a hackear Este ordenador Que yo pensaba ir a otro Básicamente por eso Para que la bestia No estuviera muy cerca Porque andaba por aquí Pero ya que lo hemos terminado De hackear Pues podemos venir Por cierto Tenemos No No Vale Van a salvarte Creo Yo también Yo también voy a ir Y aunque no creo Que se crea mucho ¿Verdad? Si ha visto que no hay ordenador Pues la verdad Es que poco hay que hacer Uy ¿Habéis visto eso? La bestia ha pasado de largo La verdad es que ha sido Un poco raro todo Ha pasado O sea Estaba por aquí Cristina Hackeando Y la bestia pasaba así A lo mejor tenía Alguien en el punto de mira Y lo estaba siguiendo La verdad es que no lo sé Porque yo no he visto nada Pero ha sido bastante gracioso Vale Cristina Nosotras podemos Quedan dos ordenadores Nada más Vamos a ver Si terminamos de hackear este Y ya estamos un paquisito Más cerca de la final De llegar A traspasar las puertas Superpop Va Cristina Vale No Ya lo han salvado Corre Cristina Vuelve Para que te lleven los puntos Es que realmente no sé Si empiezas a hackear Te llevas los puntos O tienes que llevártelos Al hackear Completamente La verdad es que nunca Lo he pensado Ni nunca me he dado cuenta De eso Vale Voy a ir por ahí La verdad es que nunca veo nada De verdad Debería de hacer algo Con la pantalla Porque es que En las zonas oscuras No veo absolutamente Nada Es como si estuviese 100% ciega Vale Vale Viene detrás mía Viene detrás mía Me ha pillado Socorro Ayuda Ah por cierto El martillo ese Del dinero Creo Y la gema Creo que el otro día Alguien llegó Ostras Me ha vuelto a dar Creo que alguien llegó A regalármelo El otro día Puede ser Ay Y yo intentando aquí Subir por la rampa Pero es un poco complicadete La verdad No puedo subir la rampa De esta manera Vale 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 No Uy Estoy detrás de la bestia Venga vámonos No Casi Casi Vale 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 No pasa nada Creo que la bestia Eh Se da por ven No No se da por vencida Verdad Bestia No estoy No estoy Me estás viendo Creo que me está viendo Oh dios mío Pero Pero Lo sabremos O no lo sabremos Vale Pues me voy No 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 me he caído ¿Por qué? No quería caerme Ay que mala suerte Por favor Vamos a intentar subir Venga venga Volvamos Volvamos No pasa nada Ay 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 No Me ha dado Me ha dado Me ha quedado atascada Y me ha dado al final Que alguien vaya a salvarlo Corriendo Vale La han ido a salvar corriendo No hay problema entonces Ay ¿Va a volver al mismo sitio? Ostras Vale Esto ya empieza a oler a bucle Sin fin ¿Verdad? No se A mi me da esa pequeña impresión Necesito que alguien venga a salvarme A ver la gente estaba por aquí Por lo tanto muy lejos no puede haber llegado A parar ¿Verdad? Vale vale Viene alguien Corre Genial Genial Muy bien Muchas gracias Venga vámonos Entre todos Jaqueemos rápido Jaqueemos Jaqueemos Venga 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 Rapidísimo Que lo conseguimos Da igual que nos dé alguno Wuhuu Lo conseguimos Tenemos todo hackeado Por cierto Me voy a quedar aquí durante un segundito Porque quiero mirar realmente Si el otro día me dieron eso o no Al final Eh Porque me suena mucho Que alguien me lo dijo Pero no lo tengo al final Que raro ¿No? Y la gema Ah la gema del dinero Si capaz que no tenías El martillo Sino que solo me dio la gema La verdad es que mola bastante Está muy chula Y el martillo no lo tengo Vale Era simplemente por saberlo Y por cierto Aquí Ostras ostras La bestia La bestia Que está por aquí Pero no tiene ni idea De que yo también Entonces voy a ver Voy a ver si no viene Si la distrae la persona Que está por ahí Por favor Distráela por el otro lado Vete para el otro lado Si te sigue No 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 Rápido Yo me voy No lo siento Lo siento He sido muy cobarde No Ay por favor Los he dejado Abandonados a su suerte Ay madre mía Claro Es que yo ya estaba Vamos Estaba muy mal Y Choy Que valiente que eres Choy Ahí hackeando El otro ordenador Que queda cuando Yo me voy Y tus compañeras Están siendo Están siendo capturadas O sea Esto es maravilloso A ver La salva Si 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 La salva Venga Tu puedes Llegas Perfecto Y se lleva a la otra Arrastras Bien Se ha escapado Corre Corre Salta Huye Escapa Por favor Hacelo todos Y de frente Bien Lo hemos conseguido Al final Todo ha salido bien Que maravilla Oye Y al final La bestia Pues ha quedado hasta contenta Bailando en la salida O sea Se lo ha tomado bien Y todo Que maravilla Ha sido súper complicado Pero complicado Tipo de que Ha sido una partida Súper divertida Súper bien sincronizada Entre los supervivientes La bestia ha jugado de maravilla Me encanta Me encanta Estas partidas así De verdad que me encantan Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós Te ha gustado el vídeo Y déjame un comentario Y déjame un comentario ¡Gracias!